¿Qué tal gente? Buenas tardes, estamos acá hoy día lunes 14 de octubre frente al Hospital Arraiz. Son las 16 ya terminando las jornadas con dos técnicas del INTA que nos van a contar un poquito qué están haciendo acá en la villa. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Borrabert, soy técnica de San Martín de los Andes de INTA y estamos en el espacio del Real, un espacio que estamos construyendo con la comunidad para la producción de alimentos en la zona agroecológica. ¿Y cuál es la tarea de ustedes? ¿Qué está su aporte técnico? ¿Cuál es? Bueno, hoy estamos acompañando al cierre del invernadero que lo empezamos a construir en el fin de la temporada del año pasado y estamos viendo todas las tareas que estuvimos haciendo, terminando la compostera, la plantación de ajos, bueno, en el cierre de esas tareas para poder empezar la producción de este año. Bueno, vamos a mostrar acá está la compostera, crecieron toda techadita, metálica, quedó muy linda. Acá están los ajos ya todos plantados, hermoso. Y estamos con su otra compañera que nos va a también contar un poquito el tema de las semillas porque esto no crece de lana, hubo que tener material para armar todo esto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, mi nombre es Natalia Furlan, también soy compañera de Leslie en la Agencia del INTA de San Martín de los Andes. Bueno, y acá lo que ven es ajo que sembramos en el otoño pasado y por otro lado lo que estuvimos haciendo hasta hace un ratito fue la entrega de semillas del programa Pro Huerta, bueno, entregando a quienes se han acercado a buscar semillas para sembrar esta temporada. ¿Qué les entregaron? ¿Qué trajeron de semillas? Y lo que hicimos fue entregar, bueno, semillas de la temporada pasada de Pro Huerta, este año todavía no tenemos, no sabemos si van a llegar, pero se entregaron semillas de la temporada de primavera-verano, de lo que es 2023-2024 y algunas de el otoño-invierno de esta temporada, de este año. Bueno, ¿esto va a continuar hasta cuándo? ¿La entrega de semillas? Toda la actividad, después cuando arranque ustedes, ¿hasta cuándo van a estar con el proyecto? ¿Ya es definitivo o era por un tiempo? Nosotros estamos trabajando acá, somos ambas, trabajamos acá acompañando técnicamente a, bueno, a este espacio y todo lo que tenga que ver con la producción desde el INTA, somos las técnicas referentes para esta zona. Así que vamos a seguir viniendo esta temporada seguro y de acá en adelante vamos a acompañar todo lo que se siga haciendo en este espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Y lo han vivido por Lantebe. Chau.